Hola, hola mis bellas, bienvenidas a Taller Danilú, creando siempre con mucho amor y con mucho cariño pensando en ti. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Taller Danilú, este es nuestro número de WhatsApp, más 57 314 274 48 20, con mucho gusto, duditas e inquietudes, venda de moldes, de kit o de insumos, te puedes comunicar a este WhatsApp. Por acá en Facebook nos puedes seguir como Taller Danilú, por YouTube, por TikTok y por Instagram. Bueno, el día de hoy vamos a realizar unos proyectos muy bonitos, son unos proyectos para nuestro arbolito, que vamos a estar utilizando nuestra esferita y nuestras lucecitas, ¿listo? Bueno, para nuestro proyecto vamos a trabajar lo que son, acá tenemos nuestros pantaloncitos, lo estoy trabajando en, él está trabajadito en suave tina, este es nuestro pantaloncito, por acá tenemos lo que es nuestro cuerpito, son dos piecitas, se lo estamos trabajando en telita tejida, ¿listo? Este es nuestro cuerpito, nuestros zapaticos, para realizar nuestros zapaticos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primeramente te van a llegar estas piecitas, recuerde que la plantillita siempre la vas a cortar con elongación hacia acá, ¿listo? Porque pues la suave tina no tiene, sino esta suave tina tiene una elongación, un solo rebote, ¿listo? Entonces acá es donde vamos a poner el piecito. Acá tenemos lo que es la parte del frente de nuestro zapatico y esto es lo que va a ir arriba. ¿Cómo vamos a coser estas piecitas? Entonces aquí vamos a sacar la mitad, recuerde que la parte de arriba, que ya es como una botica, viene así, en esta formita. Entonces esta parte larguita, doblas, saca mitad y es la que vas a unir acá, en la mitad de esta parte de acá. Lo vas a ubicar acá, ¿listo? Vas a cerrar y lo mismo acá, cerrar, ¿listo? Para que te quede esta piecita ya acá cerradita, vamos a tomar unos alfilercitos. Lo cierras acá, después de que tengas estas dos piecitas cerraditas, te va a quedar lo que es la parte de la botica, ¿listo? Ya tienes esto cerrado, entonces ¿qué haces? La unes así, de esta forma. Ya pasas una sola costurita, acá, ¿listo? Cerrándola acá, para que te vaya a quedar la botica así. ¿Listo? Entonces ya está cerrado acá las dos partes, el frente, la parte de arriba, la bota y esto. Cuando ya tengas cerrada esta piecita, si vienes a poner la plantillita, entonces, esta parte que es más anchita es la parte del frente y la parte de atrás. Siempre empezamos a ponerla de la parte de atrás de las costuras. Cerramos y ya nos va a quedar nuestra botica de esta forma. ¿Listo? Cuando la cierres, ya la volteas y te queda la botica así. Así te queda la botica. ¿Listo? Entonces es muy fácil. Bueno, esto es en cuanto a la botica. En cuanto a lo que son las manguitas de él, yo tomo las piecitas aquí, las marco y paso costurita. Ahora, ya acá recorto, recortamos y sacamos lo que son las manguitas. ¿Listo? Miren, acá tenemos las manguitas. Esta tejidita se puede usar por... Tiene dos derechos. Ella por este lado también se puede usar, como por el lado que le estoy dando el uso, que es el de los corazones rojitos. ¿Listo? Acá no le cerré. ¿Por qué? Porque ahorita cuando armemos el muñeco ya sabrá. ¿Listo? Esto es en cuanto a las manitos de él. En cuanto... En cuanto a lo... Estas son las manguitas. Perdón. Las manitos. Para las manitos también. ¿Qué hacemos entonces? Ponemos los puñitos que nos queden hacia la parte de arriba. Ahora, ¿listo? Aquí tenemos que tener en cuenta las manitos. Yo las cierro totalmente. Yo las coso totalmente. Ellas van a llevar... Van a ir alambraditas. Entonces, yo lo que hago es cerrarlas totalmente. Bueno, usted la puede trabajar alambradita o la puede trabajar sencillita porque el proyecto que vamos a trabajar pues realmente no es que necesite mucho sus manitos alambradas. Entonces, es como opcional. ¿Listo, chicas? Para que lo tengan en cuenta. Ya después de que recortamos así nuestras manitos, muy bien, es mucho más fácil. Vamos a tomar las manitos así y vamos a abrirles un pequeño orificio para poder rellenar. ¿En qué estoy trabajando el cuerpito? Aquí que vamos a trabajar en... Esta es una telita de suavetina. Recuerde que la telita pues siempre se le deja su... Se deja su... Tiene que tener en cuenta pues digamos en esta telita que solo estamos trabajando un rebote, ¿no? Porque en el momento en que la rellenemos pues para que nos dé el volumen. ¿Listo? Mira. Entonces ya cuando demos la vueltica a nuestra piecita no vamos a tener el inconveniente de pronto que nos queden las manitos al revés. ¿Listo? Ya aquí con mucho cuidadito vamos a dar vueltica a nuestra manito. ¿Listo? Aquí ya quedan nuestras manitos. Este mismo proceso lo haces aquí con tu otra manito. Estas son las manitos. El bigote, el bigote, el bigote no, sino el hociquito de él va a ir en suavetina también. Esta es una telita como... Como miel, como un colorcito así. Totalmente cerrada esta piecita. Va totalmente cerrada porque acá en la parte en cualquier ladito pues tú le vas a abrir un pequeño orificio para poderle dar vuelta a la piecita porque esta parte nos va a quedar así a la parte interna. Entonces no nos va a afectar en ningún momento que hagamos el orificio de esta forma. Listo, el hocico. Por acá tenemos sus orejitas. Yo todo lo coso. Esto acá podemos utilizar todos los retacitos que tengamos por ahí porque es un proyecto que se nos facilita para darle uso a todos esos retacitos que tenemos por ahí. Y pues la verdad no hay que desperdiciar las telitas, ¿no? Entonces este proyecto puedes usar todas estas telitas que tengas por ahí. Listo, damos vuelta aquí a nuestras orejitas. Estas van a ser las orejitas. Mira. Listo, mira nuestras orejitas. Y nuestra cabecita, miren, la elongación. Lo que les digo de la elongación para que lo tengan en cuenta y lo dejen hacia los laditos. Listo, yo marco acá mis dos piecitas. Cierro totalmente la cabecita. Y tú vas, esta cabecita, ¿cuál es la idea de aquí en la cabecita? Que vamos a calcular dónde vamos a venir a poner acá nuestro hocico para que aquí mismo podamos dar vueltica a nuestra piecita. Listo, para que no se nos vaya pues a dañar. Entonces aquí es donde vamos a dar vuelta a nuestra piecita. Claro está que si le vamos, como le vamos a poner gorrito, también pueden hacer el plieguecito donde lo van a dar vueltica en la parte de atrás donde vamos a usarlo, pues el gorrito. Listo. Pero pues se facilita mucho más acá para que ustedes no se pongan a complicarse. Damos vueltica. Sacamos muy bien, tenemos que sacar muy bien las costuritas. Listo, mire, sacamos muy bien las costuritas y ya nos queda nuestra cabecita. Por acá voy a estar trabajando estos gorritos. Estos gorritos son en lana y ahí voy a estar usando una bufanda. Listo. También vamos a estar usando para él un chalequito. Este chalequito es muy bonito y muy sencillito. Listo. Está trabajado en sabatina, es telita doble. Cosemos totalmente acá también en la parte de arriba. Y ya esto pues lo vamos a armar en el momento en que estemos armando nuestro proyecto. Listo. Entonces, no siendo más, vamos a trabajar nuestro... Vamos a trabajar nuestro proyecto. Vamos a empezar con la parte de nuestro cuerpito. Para nuestro cuerpito vamos a usar nuestro algodoncito. Este es el algodoncito siliconadito. Vamos a tomar una piecita y vamos a rellenar muy bien. Acá hacia la parte de arriba, donde va a quedar ancladita lo que es nuestra cabecita. Ahora vamos a tomar nuestro rellenito y lo vamos a subir muy bien para que nos quede ahí muy firme la parte donde va a quedar nuestra cabecita. Listo. Este cuerpito tiene que quedar acá muy bien. Cuando ya lo tengamos así bien rellenito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un hilito y vamos a hacer una puntadita envolvente. Por la parte interna aseguramos, aseguramos muy bien y vamos a hacer nuestra puntadita envolvente. Entonces vamos acomodando el rellenito y vamos aquí haciendo nuestra puntadita. ¿Listo? Mira, ahí vamos jalando y vamos cerrando la puntadita. Ya llegando acá, vamos a ir cerrando. Cuando vamos cerrando, vamos mirando si nuestro cuerpito necesita de pronto un poquito más de algodoncito. Entonces, si vemos qué necesita, tomamos nuestro algodoncito y vamos mirando qué cantidad. Él tiene que quedar bien gordito. Listo. Miren, y vamos cerrando. Aquí vamos a cerrar muy bien. Entonces vamos a asegurar. Si nos queda de pronto acá aberturas, vamos a pasar nuevamente. La I es que nos quede bien cerrada. Vamos a pasar nuevamente. Y cerramos. ¿Listo? Cerramos. Aseguramos. Voy a asegurar. Y ya acá queda mi cuerpito. ¿Listo? Este va a ser mi cuerpito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejarlo a un ladito. Vamos a tomar nuestras manitos y vamos a rellenarlas. Entonces, la idea es que aquí, con nuestro rellenador o con un palito, con lo que tú tengas, empieces a llevar al algodoncito y le formes muy bien lo que son los deditos. Entonces, empezamos a caer acomodando los deditos. Acá esta parte donde está la abertura, vamos a tomar buen rellenito y vamos a ajustar aquí bien el algodoncito, porque aquí es donde va a ir ancladito al cuerpo, entonces necesitamos que esta parte nos quede bien rellenadita. Como ya quedó acá totalmente rellenito, acá en esta abertura vamos a hacer como una mallita. Vas a hacer una mallita, no vas a jalarla mucho para que no se vaya a deformar acá lo que es la manito. Es como para que nos sostenga, esta mallita es para que nos sostenga el algodoncito, que no se vaya a salir, listo? Entonces, es algo muy suavecito. Ya aseguramos. Y nos queda así nuestra manito. Esto mismo lo haces con tu otra manito. Listo, ya tienes acá tus dos manitos. Vamos a trabajar lo que son, bueno, nuestras boticas, ellas también van a llevar rellenito. Vamos a ponerle rellenito. Acomodamos bien lo que es la parte de la botica para que nos quede bien rellenita, bien bonita. Listo, entonces acá. Acomodamos, acomodamos su rellenito. Vamos a darle el volumen a la botica. Vamos a dejarlo así. Listo, acá tenemos nuestras boticas. Ahora lo que es nuestra, nuestra boquita, vamos a rellenar también. Vamos a tomar nuestro rellenador. Tiene que quedar bien rellenita. Ya va a quedar bien rellenita. Listo, ¿cuál es la idea? Que el quede bien rellenito. Listo, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a tomar nuestro esferito borrable o marcadorcito, lo que tú tengas o con un lápiz, lo que tengas. Y vamos a hacerle la boquita. Listo, entonces, la boquita de él. Vamos a trabajarla, espero que lo veamos bien. Así. Vamos a dibujársela. Listo, entonces cogemos el centro. Y le hacemos acá. Así. Listo. Ahí marcamos. Ay, me quedo como torcidita acá. Ahí. Entonces aquí vamos a salir a la parte de arriba. Listo. De arriba. Y vamos a ir acá al centro, donde marcamos. Entonces vamos a bajar al centro. Y nos vamos a ir internamente a una puntita en la que marcamos la sonrisita. Listo. Que nos quede así. Ahora vamos a entrar por la parte externa nuevamente acá al centro. Y del centro vamos a irnos internamente a nuestra otra puntita. Listo. Vamos a entrar. Vamos a pasar externamente y vamos a entrar al centro. Y salimos a la parte de atrás. Listo. Para formar la boquita. Este marcadorcito es borrable. Eso se borra. Aquí aseguramos. Y nos queda acá nuestra boquita. Para nuestra cabecita vamos a tomar nuestro algodoncito. Y vamos a rellenar. Listo. Entonces desde que nos quede, tratemos que nos quede muy uniforme el rellenito de él. Y acá lo acomodamos. Y así nos queda la cabecita. Ya teniendo todas nuestras piecitas rellenitas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra boquita. Ella es la que va a ir ahí. Listo. Entonces, por ende, vamos a coserla muy bien acá. Para él vamos a trabajar unos ojitos. Estos son los ojitos. Porque es un proyecto muy pequeño. Listo. Entonces, centremos bien. Yo lo voy a tomar acá. Para que me haya. Se ve feo. Este está. Ese marcadorcito. El borra. Listo. Entonces, no hay ningún inconveniente. El borra. Entonces, vamos a tomar aquí. Muy bien. Vamos a hacer una puntadita invisible muy bonita. Que se nos vea muy bonita la piecita. Que no se note. Que unimos nada. Que se nos vea muy bonita la piecita. Listo. Cortamos. Y ya acá nuestra... Ay, casi. Y se me tuerce. Listo. Lo que es nuestra boquita. Vamos a llevarla acá. Al cuerpito. Este va a ser el cuerpito de él. Listo. Entonces, aquí. Centramos. Que nos queden costuritas. Con costuritas. Y vamos a unir estas dos piecitas. Entonces, tomamos. Centramos. Y ubicamos. Ya saben. Costurita. Sobre costurita. Si tienen de pronto un palito o algo para que le puedan pasar. La idea es que no se nos vayan. ¿Para qué hago esto? Para que pronto. No se me corra. Como si fuera un... ¿Cómo se llaman esos? Una paleta la uní con la agujita. Listo. Y aquí ya empiezo a ir uniendo. Las dos piecitas. Y ya. Aquí. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestros bracitos. Para nuestros bracitos tenemos acá lo que son sus... Son sus manguitas. Entonces recuerden que les hicimos los dos orificios. Que las manitos van hacia arriba. Entonces los ubicamos. Entonces los ubicamos. Entonces los ubicamos acá. Nuestra manito. Y nuestra manito. Esta parte de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro hilito. Y vamos a hacer un... Y vamos a hacer un... No, esto es como medio centímetro. Medio centímetro hacia la parte interna. Vas a doblarlo. Vas a doblarlo. Entonces vas a doblar medio centímetro. Y vas a coger una puntadita envolvente donde vas a tomar. Lo que es bracito y saquito. ¿Listo? Sobre todo el bordecito. Entonces toma saquito. Y bracito. Que te quede costura. Con costurita. ¿Listo? ¿Listo? Jalamos. Y nos queda acá bien pegadita la manito. Yo me voy a ir. Esta es la manito de acá, ¿no? Hacia esta parte de atrás. De una vez. Y voy a salir hacia la parte de arriba. Acá. Acá. ¿Listo? ¿Listo? ¿Por qué acá? Porque acá voy a venir a anclar mi manito. Entonces aquí vamos a trabajarle a él un chalequito. Que va a ir acá. Y va quedando muy bello. ¿Listo? Así. Vamos a. Ahora sí a pegar. Bueno, su manito va pegadita de la parte del cuello. Bien acá la parte del cuello. Vamos a dejar como medio centímetro como podemos ver ahí. Para poder ubicar la manito y hacia el frente. ¿Listo? Entonces aquí. Acomodamos. Y vamos a pegarla muy bien. Acá en el momento en que la estemos pegando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar las dos piecitas. No solo vamos a tomar lo que es el chaleco. Si no vamos a tomar manito y vamos a tomar cuerpito. ¿Listo? Porque de pronto coge solo lo que es la manguita. No. Todo tiene que cogerlo en el momento en que esté pasando costurita acá. Y vas a mandar bien hacia la parte interna. Para que agarres las dos piecitas. Y ya aquí teniendo esta manito me voy a pasar de una vez acá a mi otro lado, mi otro costadito. Donde voy a estar ubicando mi otra manito. Entonces aquí voy a venir con mi manito. Y lo mismo. ¿Listo? Lo mismo. Entonces voy a cogerla. Y la ubico. Las dos quedan como así. Como si estuvieran solo de frente. ¿Listo? Así es la forma de ubicarla a ella. Es lo mismo. Empezamos a coger. Y la ubico. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestro chalequito. Vamos a ubicarlo acá. ¿Listo? Él va a ir acá. Muy. Muy coquetón. ¿Listo? Así va a quedar muy coquetón. Antes de nuestro chaleco vamos a ponerle nuestro pantalón. Vamos a nuestro pantalón. Lo tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer con nuestro pantaloncito? Vamos a tomar un poquito de nuestro hilito negro y vamos a ubicarle acá nuestras boticas. ¿Listo? Bueno, aquí nuestras boticas las centramos bien. ¿Listo? Que nos quede bien hacia el frente. Tomamos acá. Y empezamos a hacer un taita sencillita, normal. Un taita palito, lo que quieras. Lo importante es que las centremos muy bien. ¿Listo? Unir las dos piecitas. ¿Listo? ¿Listo? Así mismo vas a hacer acá en tu otro piecito. ¿Listo? Me vas a pegar acá mismo la botica así. Ya tenemos entonces acá nuestros piecitos pegaditos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro algodoncito y vamos a rellenar muy bien acá nuestras piernitas. Esta parte del cuerpito, acá arriba también. ¿Listo? Que nos queden bien rellenitas. Ya teniendo acá, ¿qué vamos a hacer? Quitemos un momentico este chaleco. Y nos vamos a venir acá a la parte del cuerpo. Costuras sobre costuritas. ¿Listo? Entonces acá vamos a tomar nuestro hilito. Rojo. Vamos a venir acá a la costura. Aseguramos. Y con un alfilercito podemos sujetarlo. Acá. Y acá. Así. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a poner puntadita acá por todo el borde. Vamos a coserlo. Mientras que se nos sujeta. Vamos a coserlo. ¿Listo? Y ya nos queda así. Vamos a tomar nuestro hilito negro. Vamos a tomar los piecitos como si estuvieran abierticos. ¿Listo? Y vamos a tomar unas puntaditas como para unirlo. Entonces acá lo tomamos así. Que nos quede de esta forma. Son dos, tres puntaditas. No es más. ¿Listo? Ya teniendo acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle el cinturón. El cinturón de él. ¿Listo? Vamos a usar un millaré para la cinturilla de él. Que va a ir así. De esta forma. Y mientras que nos calienta. Vamos a tomar nuestro chaleco. Y lo vamos a venir a ubicar acá. Entonces aquí de la puntita vamos a cogerle una puntadita. Y acá. Y acá. ¿Listo? Vamos a ubicarle. Que le diera que nos hubiera quedado un... Pues está ya la correa para que se nos facilitara. Acá y acá. Vamos a poner una puntadita. ¿Listo? Para que nos quede nuestro chalequito ahí. Entonces vamos a tomar nuestro hilito rojo. Tomamos acá. Aseguramos. Cogemos acá. Y pasamos a nuestro chaleco. Primero asegure mi hilito allá. Del... Del cuellito. ¿Listo? Acá le estoy poniendo una puntadita. Y me voy a cruzar internamente al otro lado del cuellito. ¿Listo? Y voy a hacer lo mismo. Coge un chalequito. Lo acomodo para que me quede bien acomodadito. Y lo mismo. El cuellito. ¡Ay! 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 Y ya aseguro. Acá ya aseguramos. Y ya acá queda. Entonces pues nuestro chalequito. ¿No? Así. Vamos a aprovechar que ya me calentó acá. Y vamos a pegar el cinturón primero. ¿Listo? Miren. Y ya me quedó ahí la terminación del pantalón. Acá los zapatos. También podemos poner de este mismo millaret. ¿Listo? Miren cómo quedó de bonito. Bueno. Aquí ya le dimos esta terminación a él. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajarle los ojitos. Que los tenía por aquí. Los ojitos de él. Vamos a trabajar estos ojitos. Me pegaron. Recuerden que estos ojitos. Ellos hay que ponerles un poquito de silicona fría. ¿No? Una naricita pequeñita. Vamos a ver. Creo que esta naricita. Le voy a quitar el tornillito y la dejé así sencillita. Para ubicarla acá. Encima con un poquito de silicona. El problema de esta silicona. A veces es que me gusta más la líquida. Pero no la tengo acá a la mano. Porque es que la líquida. Le permite que uno. La pueda manipular. Y todo bien acomodado. Ahí está. ¿Listo? Mire la naricita. Bueno, entonces vamos a tomar nuestro hulito por la parte interna. De la parte del cuello, perdón. Y le vamos a hacer un pequeño hundimiento. Todo lo vamos a llevar a la parte del cuello. ¿Listo? Vamos a hacerle un hundimiento. Bueno, aquí como voy a ponerle gorrito. Voy a sacarle un poquito para bordarle el ojito. Hacia la parte de la cabecita. Porque le voy a hacer un... Le voy a poner gorrito. ¿Listo? Si no lleva ese gorrito, todo lo llevamos hacia la parte del cuellito. En este caso, vamos a bordárselo hacia la cabecita. ¿Listo? ¿Listo? Y cambia nuestro ojito a este ojito. ¿Listo? Vamos a pasar al otro ojito. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Listo? ¿Listo? La idea es que nos quede bien bordadito. Para asegurar... Ya tenemos nuestro ojito. Con un poquito de colorcito, vamos a ponerle a lo que son los cacheticos. Ponerle colorcito. Me gusta que quede como bien rosadito. Vamos a tomar este gorrito. Y lo vamos a trabajar. Vamos a ponerle un poquito de... De rellenito. Como para darle la... La formita. ¿Listo? Al gorrito. Y la parte de la costura, la ponemos hacia atrás. Y lo vamos a ubicar acá. Antes de cerrar el gorrito, voy a hacerle unos pequeños... Como cejitas. Entonces, se las voy a llevar hacia la parte de la cabecita. Voy a usar mi esferito. Y vamos a poner las puntaditas hacia atrás. ¿Cómo vamos a ubicar el gorrito? Vamos a mirar más o menos. Lo voy a ubicar como de esta manera. Que me quede así. Para sí mismo poder hacer mis cejitas. ¿No? Entonces, acá le voy a hacer acá. Y le voy a hacer acá. Entonces, acá por la parte de atrás, voy a salir a mi primer puntico. Externamente, marco mi puntico. Me voy internamente a mi otra puntadita, a mi otra marcación. Y paso. Y me voy hacia la parte de atrás. Para que se me facilite un poco más, ¿no? Como voy a estarlo tapando con el gorrito, entonces no puedo usarlo de esta forma. Si no tuviera gorrito, todas las puntaditas van hacia la parte del cuellito. ¿Listo? Acá ya. Vamos a... Vamos a coger nuestro hilito rojo. Y vamos a pasar... La idea es que me quede acá un bordecito. Entonces, voy a pasar mi hilito rojo por toda esta parte. Cogiendo lo que es gorrito. Cogiendo lo que es... Es cabecita para que me quede bien la costurita. Cogiendo lo que es que me quede bien la costurita, ¿no? Entonces, acá... Vamos a pasar... Ya ahorita miramos... Necesitamos coger otra puntadita. Y es como asegurarle un poquito para guiarnos. Listo. Ya miramos... Acá digamos que la parte de la cabecita, sí la vamos a bajar más para que nos cubra. Si desean gorritos, con mucho gusto. Acá tenemos insumos a la venta en nuestro taller de anílicos. Listo. Vamos a asegurar acá. Las esferitas, todos los insumos, los tenemos a la venta acá en el taller. Aseguramos. Y vamos a ver cómo nos queda el gorrito. Listo, miren. La idea es que nos quede acá... Así recogidito. Listo. Por aquí ya vamos a quitar esta puntadita. Y vamos a venir... Vamos a doblar un poquito los piecitos. Ya nos va dando formita. Vamos a venir con nuestras orejitas. Para nuestras orejitas vamos a tomar un poquito también de colorcito. Se me haría la otra. Por acá. Y vamos a darle un poquito de color. Vamos a tomar nuestro hilito. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer con nuestras orejitas? Vamos a irnos a la parte de la costura. Vamos a asegurar. Y vamos a coger nuestro bordecito. Y vamos a hacer una pequeña puntadita envolvente. Listo. Y lo que vamos a hacer es acá a recogerla. Listo. Y ahora está que si tú quieres hacer la orejita combinadita, lo puede combinar. Yo la trabajé así. Y lo que hice fue ponerle un poquito de pinturita ahí. Para que me diera colorcito que me iba como excediendo. Era un pequeño piquetito pero se me fue la mano. Me quedó así como muy rosadita. Listo. Y acá vamos a asegurar. Voy a asegurar muy bien. Y acá pueden, ustedes pueden coserla o pegarla con un poquito de silicona. Listo. Yo la voy creo que a pegar con un poquito de silicona. No quiso, no quiso. Yo le voy a, yo voy a hacer uso de mi silicona hoy. Y la voy a coger con un poquito de mi silicona. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos para la costura. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Para que nos quede así. Ya ustedes la acomodan, la cosen bien. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a poner su bufanda. Entonces, ¿cómo es que va puesta la bufanda? Ella lleva, ella va, ella lleva, no. Ella va es como, ¿cómo se pone la bufanda? Ay, Diosito. Así. Como que me la paso para acá. Si es así que se usa. No, señora. Ella tiene que quedar muy bien acá ubicadita, ¿no? Para que nos quede acá al ladito. Que no nos quede acá como si lo estuviéramos ahogando. Si no, bien puesta la bufanda, ¿no? Podría que se vea algo muy, muy real. Y acá nos cae en la parte de atrás, ¿no? ¿Listo? Nos quedaría así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a acomodarle. Pongamos la bufanda por aquí con un alfilercito. Porque necesito darle la medida a la esferita. Entonces, esta esferita la vamos a abrir cuando ya tengamos terminadito el cuerpito. ¿Por qué? Porque esta esferita vamos a darle forma acá. Ellos son las esferitas del árbol. Entonces, van llevando su esferita. Le dices que nos quede una manito más arriba, una más abajo para que nos quede. Y que la esferita nos quede como de ladito. Entonces, para que nos dé esta forma, vamos a coger un puntito acá. Aquí. No sé si es que me sirva. Para no hacerlo tanto a ojo. Así ahí me da. ¿Listo? Una manito ahí. Y una manito acá. Esta es la otra manito. Le voy a abrir. Ahí le puse los puntitos donde voy a estar abriendo mi esferita. ¿Listo? Entonces, vengo con mi cautín. Rompo. Voy a hacer dos huequitos hacia la parte donde voy a ubicar mi... ¿Dónde voy a ubicar mi qué? Donde voy a estar ubicando mi lucecita. Y acá otra. ¿Listo? Vengo acá. Mido. Va a quedar así. Así. Y va a irme de lado. ¿Listo? Él me va a ir cogiendo mi esferita de lado. Ya acá vengo con mi lucecita. Voy a estar trabajando esta lucecita. Son unas lucecitas de colores. ¿Ves? Voy a coger mis luces. Y voy a ubicarlas. Acá. ¿Ves? Entonces, así queda nuestra esferita. Vamos a venir a ubicarla acá. ¿Listo? Entonces, esta manito va acá. Y esta manito va acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una agujita que tenga cabecita gruesa. Para poder ubicar acá lo que es nuestra esferita. Entonces, vamos a tomar. Vamos a asegurarla. Tomamos nuestra agujita. Medimos. Acá. Y vamos a hacer un pinchazo acá en la manito de él. Que nos quede. Que nos quede gruesito. Y vamos a introducir. Me paso por acá. Ya salió. Es tedioso, pero se puede. Listo. Entonces, vamos a tomar esta puntita. Que le hicimos dos. Le hicimos dos aberturas. Entonces, vamos a pasarlo. Y vamos a tratar de salir. Acá. 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 Aquí vamos a hacer lo mismo. Listo. Voy a sacar lo necesario. Lo necesario. Aquí. Listo. Ya teniendo acá agarradita. Vamos a coger la puntita. Aquí nos queda más fácil. Y la vamos a asegurar. Vamos a asegurar bien. Listo. Ya aseguramos aquí. Nuestra manito. La idea es que no le echemos silicón. Para que no se nos vea. No se nos manche nada. Entonces, la ajustamos. Como le queremos dar forma a ella, ¿no? Le vamos a dar formita ahí al proyecto. Entonces, aquí. Lo que hago es que voy a cortar. Y voy a darle. Asegurarlo, ¿no? Aquí la voy a asegurar bien. Para que me quede bien aseguradito. Y no se me mueva. Listo. Ahí ya me quedó. Listo. Aquí, como las piernitas nos quedaron así, entonces ellas nos quedan sujetas, ¿cierto? Pero, como yo no quiero que de pronto me vaya a hacer esto, ¿cierto? Yo quiero que me quede bien acomodadito ahí. Él está ahí con sus esferitas, ahí muy contento poniéndolas. Entonces, voy a medir nuevamente. Voy a tomar mi esferito. Entonces, acá antes de abrir, tengo que acomodar muy bien como quiero que él vaya a quedar, porque ya después de que abra los huequitos, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, voy a poner aquí. Aquí. Voy a abrir el de acá. No se me ve. Vamos a abrir uno aquí. El de acá. Para que quede así. Y el de acá. Listo. Esta pilita va a ir, ahorita la vamos a coser, porque va a ir en la parte de atrás. ¿No? Entonces, vamos a acomodar. Se me hicieron acá los huequitos. Ahí ya. Vamos a acomodarle. Ellos todos están organizando el arbolito. Están ahí emocionados. Listo. Entonces, nuevamente vamos a tomar acá. Les digo que con esta agujita, porque es mucho más fácil de que le abra el huequito, aunque digamos que ahorita acá en la tela negra vamos a agregar harto, porque esta telita, pues es es negra. Es negra. Se nos va a dificultar un tricito más. Entonces, Es complejo. Por lo negro, por todo. Listo, bueno, la volvemos a acomodar. La idea es que uno no desperdicie tanto material, porque saben que el material es muy caro, entonces toca ahorrar costos. Listo. Ya me queda así. Así. Es la idea. Ya soltemos de acá esta bufanda. Para que nos quede así. Tocaría pegarme, faltaría pegarle la boquita. La boquita no, sino las orejitas. Acá la parte de atrás. En el caso que usemos esta pilita, vamos a coserla para que ya no se suelte. Vamos a coserla a la parte de atrás para que no se note que tenemos ahí la pilita. Y ya para que nos quede así. Entonces estas son nuestras esferitas. Acá recuerden que si van a las orejitas a coserlas, vamos a coserlas muy bien. Estas son nuestras esferitas. Por acá tengo una esferita que yo había hecho, la primera esferita de muestra, que es esta. Entonces ya tendríamos dos esferitas. Tenemos acá, vamos a sacar una colección de esferitas. Entonces por acá está el ratoncito. Este es un ratoncito y este es un osito. La idea es que saquemos una colección. Es para que se animen y puedan adquirir su colección de esferitas para el alborito. Muy bonitas y muy novedosas para que las puedan trabajar. Se puede trabajar con retacitos. No se lleva mucha tela. Son súper económicas. Recuerden que los insumos los vendemos a Cantayer Danilu. Recuerden que nuestro número de WhatsApp es el más 57 314 274 4820. Con mucho gusto les estará dando información. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Taller Danilu. Estamos por Facebook, por YouTube, por TikTok y por Instagram. Un abracito. Mi Dios me las bendiga. No se les olvide compartir para poder llegar a muchas personitas que no conocen de nuestro trabajo. Con amor, Taller Danilu, creando siempre con mucho cariño pensando en ti. No.